La victoria de Berlín Occidental Por un año, John Just es becario del DAAD, Servicio de Intercambio Académico Alemán, una institución que ofrece a los artistas extranjeros un año de estancia en Berlín Occidental. Este cineasta y director cinematográfico experimental ha producido ya en los Estados Unidos una serie de películas de largo y cortometraje, siempre a la busca de nuevas formas y de sí mismo. En Berlín ha adquirido nuevas experiencias. Al mismo tiempo que John Just, se halla también Shigeko Kubota en Berlín. Esta escultora japonesa no tardó en echar raíces en la ciudad que, con su rica vida artística y cultural, atrae también a muchos extranjeros. Entre artistas berlineses y becarios se han establecido, entre tanto, múltiples contactos. Se reúnen, intercambian ideas y opiniones y se sienten a sus anchas en el escenario berlinés, tan atractivo para algunos artistas extranjeros que les hace fijar su residencia en Berlín una vez terminada la beca. Shigeko Kubota es considerada inventora de la videoescultura. Por sus experimentos de combinación de la pantalla bidimensional con la escultura tridimensional, ha obtenido premios y contratos de enseñanza en academias de arte. Desde hace poco, el servicio de intercambio académico divulga también los trabajos de sus becarios entre la población mediante actos y exposiciones. Con su serie videofónica Mountains, Shigeko Kubota atrajo ante todo a jóvenes berlineses de abierta sensibilidad. Gracias por ver el video.